Hola que tal, bueno lo prometido es deuda justamente les acabo de dejar un videito de como pinté esta camisa entonces pues por principios de cuentas estas tiras me estorban para meter el bastidor, entonces las voy a quitar y las voy a guardar porque pues una cosa es la pieza ya hecha y otra cosa es ya bordada voy a ocupar un bastidor de plástico casi no ocupo los de resorte porque luego me tensen medio raro la práctica de hoy va a ser bordar estas curvas este videito va a ser referente a eso nada más entonces voy a tensar bien debe de haber suficiente tensión para que el bordado nos quede bien ok, ya ahí está, bien tensa entonces viene la magia voy a ocupar hilo de algodón de este de 6 hebras y voy a enhebrar 3 vamos a darle zoom y aquí viene la magia bueno miren recuerden aquí que la puntada de tenango es una pata de gallo hilvano y hago una pata de gallo así es la pata de gallo bueno el bordado de tenango es una pata de gallo doble eso quiere decir que hilvano y voy haciendo mi 8 y voy agarrando la patita anterior la patita anterior y va quedando remarcada miren así es normal y así es doble ok bueno vámonos a la teoría de acá si yo bordo así dos líneas pues la pata de gallo me queda aquí así pero voy a unir la línea de arriba con la línea de abajo y me va a quedar algo así entonces ¿cómo empiezo? bueno pues hilvano y aquí empiezo de chiquito y voy abriendo 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 rebordando y eso es justo lo que voy a hacer aquí entonces miren amigos el bordado para empezar no lleva nudo entonces tengo que hilvanar para escoger mi nudo de inicio por ahí tengo un video de un muestrario pero lo hice en una transmisión en vivo y la verdad la calidad del video no es tan buena como la de este y hablo un poco de la historia del bordado ahorita no me voy a enfocar en la historia ni nada de eso solamente en la técnica entonces le voy a dar zoom aquí ya lo tenemos entonces voy a entrar aquí aquí ahí terminé de hilvanar voy a entrar aquí abajo en la esquina y salgo y voy a entrar aquí en la otra esquinita agarro casi nadita de tela ahí luego me voy a ir para acá y voy a empezar a agarrar la patita anterior del bordado si se dieron cuenta aquí entro y agarro la patita anterior y por eso este bordado de tenango queda muy tupido y bien pegadito la intención es que la trencita vaya quedando en medio bien hechecita entonces siempre voy agarrando la patita de abajo la patita anterior la patita anterior cuidando mi tensión para no hacer una doble tensión en la tela y que se vaya tensando de más y quede todo fruncido y miren ahí voy agarrando la última patita la última patita y así se bordan todas las curvas el bordado de hoy es curvas pétalos que terminen en curvas mañana les voy a subir o en unos días de estos les voy a subir como como bordo los piquitos y si se dan cuenta sigo agarrando la última patita bien la última patita y así me la llevo bordando y quieren ver mi revés en el revés nada más van a quedar dos líneas para los expertos del bordado van a decir que este es el bordado de sombra y si la verdad si el bordado de tenango es una variante del bordado de sombra pero por las características como es el dibujo el colorido y la técnica de bordado y la presentación es el bordado de tenango entonces no vamos a entrar en polémicas para quien quiera verlo como bordado de sombra es bordado de sombra para los fanáticos del bordado mexicano pues vamos a decirle bordado de tenango y bueno amigos ya se me está acabando el hilo casi aquí cuando se acabe el hilo se hilvana hacia enfrente y se vuelve a iniciar como se terminó entonces así es como queda el bordado de tenango con sus propios ojitos entonces pues voy a terminar terminar el hilo ok aquí ya casi estoy terminando el hilo y aquí lo que les decía termino hilvanando hacia enfrente el chiste es de que este bordado no tenga nada de nudos aquí corto y voy a iniciar nuevo y así queda por la parte de atrás aquí está milvan y así queda el bordado entonces pues bueno amigos eso ha sido todo espero que este pequeño video de esta flor de bordado de tenango te sirva no olvides suscribirme suscribirte regalarme un like y nos vemos en el siguiente video para hacer este piquito y también vamos a hacer unas hojas y también hacer este follaje entonces estos tutoriales van a estar buenísimos cuídate bye